Lo que pasa es que solo tenemos dos partes No, pero ahora vendría el cambio Lo que pasa es que solo tenemos dos partes No, pero ahora vendría el cambio Lo que pasa es que solo tenemos dos partes No, pero ahora vendría el cambio Lo que pasa es que solo tenemos dos partes No, pero ahora vendría el cambio Lo que pasa es que solo tenemos dos partes Vale, vamos a seguir